Encuentre todas las raíces de 3x cúbica menos 8x cuadrada más x más 2 igual a cero. Es una ecuación polinomial de grado 3. Tiene un máximo de tres raíces. Entonces, vamos a ver primero qué raíces racionales tiene la ecuación en caso de tenerlas. Para eso vamos a obtener los factores del término independiente. Esos factores serían, pues el 2 se puede obtener multiplicando 1 por 2. Así que los factores serían el 1 y el 2, pero considerando los negativos, pues serían más menos 1 y también más menos 2. Vamos a poner espacios aquí. Esos son los números P. Ahora, los números Q. Son los factores del coeficiente de la más grande potencia. Los factores son el 1 y el 3, porque el 3 se puede obtener multiplicando 1 por 3. Así que aquí sería más menos 1 y también más menos 3, considerando los negativos. Entonces, las posibles raíces racionales de la ecuación serían los números P sobre Q. De acuerdo con lo visto en la clase anterior. Para obtener estos números P sobre Q, pues dividimos estos números entre estos en todas sus posibilidades. Sería más menos 1 entre más menos 1. Eso me da más menos 1. Luego, más menos 2 entre más menos 1. Me da más menos 2. Luego, más menos 1 entre más menos 3. Eso me da más menos 1 tercio. Luego, más menos 2 entre más menos 3. Eso sería más menos 2 tercios. Obtuve 8 números. El 1 y el menos 1. El 2 y el menos 2. El 1 tercio y el menos 1 tercio. El 2 tercios y el menos 2 tercios. Si la ecuación tiene raíces racionales. Se encuentran aquí. Son algunos de estos números. Vamos a averiguar cuáles son aplicando división sintética. Vamos a probar primero con el 1. Voy a poner los coeficientes del polinomio de la ecuación en renglón. 3, menos 8. 1, 2. Y aquí pongo el número que quiero averiguar si es raíz. El 1. Voy a efectuar la división sintética. Este 3 lo bajo. 3 por 1. 3. Menos 8 más 3. Es menos 5. Menos 5 por 1. Menos 5. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 por 1. Menos 4. 2 menos 4. Menos 2. Este número es el residuo. Y es diferente de 0. Entonces el 1 no es raíz de la ecuación. Podemos probar ahora con el menos 1. Voy a poner los coeficientes. Aquí están. Voy a copiar acá. Los coeficientes del polinomio. De la ecuación. Pero aquí. Voy a poner menos 1. Voy a efectuar división sintética. Para ver si el menos 1 es raíz. 3 lo bajo. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 8 menos 3 es menos 11. Menos 11 por menos 1 es más 11. 1 más 11 es 12. 12 por menos 1 es menos 12. 2 menos 12 es menos 10. Este número es diferente de 0. Entonces el menos 1 no es raíz. Hay un detalle aquí. Probé si el menos 1 era raíz. No lo fue. No es raíz. No es raíz racional pues. Pero además. Yo me acuerdo. De los límites. De las raíces reales. Como aquí. Empleé el menos 1 para dividir. Y estos son los coeficientes del polinomio que me dan. Y obtuve aquí en la división. Números con signos alternados. Más. Menos. Más. Menos. Entonces. El menos 1. El límite inferior de las raíces reales de la ecuación. Eso es importante. Porque. Quiere decir que. No hay raíces reales. Menores que menos 1. En la ecuación. Y aquí. Aquí se encuentra el menos 2. O sea. Según esto. El menos 2 podría ser raíz racional. Y los números racionales son números reales. Así que. No es necesario que probemos aquí con el menos 2. Porque acá. Ya me está diciendo. Esto. Que el menos 1. Es un límite inferior de las raíces reales de la ecuación. No hay raíces menores que menos 1. Que sean reales. O sea. Que el menos 2. Que es un número real. No es raíz de la ecuación. Así que no. Vamos a probar con el menos 2. Se puede quitar de aquí de una vez. Vamos a quitar esto así. Para dejar el 2 nada más. Con el menos 2. Ya nos dimos cuenta que no. Es raíz. Debido a esto. Entonces hasta ahora no hemos encontrado ninguna raíz. Pero sabemos que las raíces reales serían mayores o iguales que menos 1. Voy a probar ahora con el 2. Voy a copiar estos números. O estos. Son los coeficientes. Nada más que aquí. Estos son los coeficientes. Estos. Nada más que aquí voy a poner el 2. Quiero probar si el 2 es raíz. Voy a aplicar división sintética. Bajo este 3. 3 por 2 es 6. Menos 8 más 6 es menos 2. Menos 2 por 2 es menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. 2 menos 6 es menos 4. Este número es diferente de 0. Entonces el 2 no es raíz. Ahora probamos con el 1 tercio. Positivo. Copio esto. Aquí pongo un tercio. Lo voy a poner en pequeño. Un tercio. Bajo este 3. 3 por un tercio. Es 3 tercios que es un entero. Menos 8 más 1 es menos 7. Menos 7 por un tercio es menos 7 tercios. En este punto vamos a detenernos. En este punto vamos a detenernos. Aquí apareció una fracción. Eso implica que a partir de ahora en el último renglón van a aparecer fracciones. Lo cual nos va a llevar a que el residuo no podrá ser cero. Entonces vamos a detenernos aquí. O sea que ya podemos concluir que el 1 tercio no es raíz. Vamos a ponerle aquí alto. Ahora probaremos con el menos 1 tercio. Vamos a copiar los coeficientes que son estos primeros cuatro números. Pero aquí vamos a poner menos 1 tercio. Vamos a aplicar división sintética. Bajamos este 3. 3 por menos 1 tercio es menos 1. Menos 8 menos 1 es menos 9. Menos 9 por menos 1 tercio es más 3. 1 más 3 es 4. 4 por menos 1 tercio es menos 4 tercios. Aquí apareció otra fracción. Eso implica que aquí se obtendría otra fracción. Entonces no se obtendría cero. Vamos a ponerle aquí alto también. A detenernos. Vamos a detenernos. Entonces. O sea, aquí no se obtendría cero pues. Entonces el menos 1 tercio tampoco es raíz. Vamos a probar con 2 tercios ahora. Voy a copiar estos números. Pero aquí voy a poner 2 tercios. Voy a aplicar división sintética. Bajo este 3. 3 por 2 tercios es 2. Menos 8 más 2 es menos 6. Menos 6 por 2 tercios es menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Menos 3 por 2 tercios es menos 2. 2 menos 2 es 0. Este es el residuo. 0. Lo cual implica que 2 tercios sí es raíz. Vamos a poner eso. Las raíces son. Pues la única que llevamos hasta ahora es 2 tercios. Que es una raíz racional. Es la única que hemos encontrado hasta ahora. Falta probar con menos 2 tercios. Pero nosotros queremos encontrar todas las raíces de esta ecuación. Ya encontramos una. La ecuación es de grado 3. Faltarían dos raíces. Estas dos raíces las podemos encontrar de aquí. Estos son los coeficientes de un polinomio cuadrático. Que convertido en ecuación. O sea, igualado con 0. La expresión cuadrática correspondiente. Nos daría las dos raíces que faltan. Vamos a obtenerlas entonces de aquí. Vamos a convertir esto. En polinomio cuadrático. Sería 3. Por x cuadrada. Menos 6. Este menos 6 es este menos 6. Este 3 es este 3. Menos 6x. Menos 3. Este último menos 3 es este. Menos 3. Esto lo igualamos con 0. Ahora resolvemos esta ecuación. La podemos resolver así. Ampliando la fórmula general de las cuadráticas. Pero vamos a dividir la ecuación entre 3. Para trabajar con números más simples. Vamos a multiplicar la ecuación por un tercio entonces. 3x cuadrada por un tercio es x cuadrada. Luego, menos 6x por un tercio es menos 2x. Menos 3 por un tercio es menos 1. Igual, luego 0 por un tercio es 0. Vamos a aplicar la fórmula general para resolver esta ecuación. Aquí voy a poner la fórmula general de las cuadráticas. En esta ecuación, la a es 1. Es el coeficiente de x cuadrada. La b es menos 2. Es el coeficiente de x. Mientras que la c es menos 1. Es el término independiente. Voy a sustituir aquí en la ecuación. La voy a copiar acá. Aquí en lugar de esta b, pongo paréntesis. Y dentro de los paréntesis pongo el menos 2. Porque b es menos 2. Aquí también pongo paréntesis. Y dentro de los paréntesis pongo menos 2. Porque b es menos 2. Aquí en lugar de esta a, pongo paréntesis. Y dentro de los paréntesis pongo 1. Porque a es 1. C vale menos 1. Así que aquí pongo paréntesis. Y dentro pongo el menos 1. En lugar de esta a, pongo paréntesis. Y luego adentro de los paréntesis el 1. Sustituí en la fórmula general. Copié la ecuación. Esto es 2. Esto es 4. Mientras que menos 4 por 1 por menos 1 es más 4. Eso voy a poner más 4. 2 por 1 es 2. Voy a seguir acá. Copio esto. 4 más 4 es 8. Yo sé que este 8 se puede poner como 4 por 2. Lo voy a hacer. Sería aquí, así. 4 por 2. Lo puse así porque raíz cuadrada de 4 es 2. Voy a aprovechar eso. Voy a copiar esto. Y aquí voy a poner lo siguiente. Raíz cuadrada de 4. 2 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Así. Y esto se puede poner como 2 entre 2, 1. Luego más menos. 2 raíz cuadrada de 2 entre 2 es raíz cuadrada de 2. Esto me da las dos raíces. Una sería 1 más raíz cuadrada de 2. Aquí más. Y la otra sería... con menos aquí. Esas son las raíces que faltaban. Son raíces irracionales. Acuérdense que raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Al sumarle 1, lo que se obtiene aquí es un número irracional. Aquí también se tiene un número irracional. Aquí llevábamos como raíces únicamente una raíz que era racional. Pues las que faltaban son irracionales. Las voy a poner ahí junto con esa, pero las voy a poner así. Juntas. Con más menos. Ahí está. Esto es la respuesta para el problema. Estas son las tres raíces de la ecuación. Esa es la respuesta del problema.